Quedan pocos días para ponerse de acuerdo. Partido Popular y Vox se sientan a negociar cuando faltan 48 horas para celebrar el Pleno de Investidura. Comenzará el próximo jueves 6 de julio al mediodía con el discurso del presidente en funciones, Fernando López Miras, y acabará el viernes 8 con la intervención de los portavoces y la votación de los diputados. En esta primera vuelta, López Miras necesita mayoría absoluta para salir investido presidente. Un escenario poco probable. Esto amplía el margen para negociar, pero no mucho más. La segunda votación será el 10 de julio, dos días después. Mientras tanto, en la trastienda de la política se cocina ya un pacto que para el Partido Popular tiene que ser programático y para Vox de gobierno. Si no se acercan posturas y persiste el bloqueo, el siguiente paso será disolver la Cámara y convocar de nuevo elecciones autonómicas de cara a septiembre. Sí, no te preocupes.